Luego de empatar ante la Vinotinto por eliminatorias, la siguiente competencia oficial para la selección peruana será la edición especial del certamen que se jugará en Estados Unidos. Con la derrota de Bolivia ante Uruguay, la selección peruana tenía la gran chance de dejar de ser colera en la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas. Para ello, debía ganarle a Venezuela, pero el duelo frente a la Vinotinto terminó en empate, de modo que el equipo de Juan Reynoso seguirá en la última casilla. El resultado de este compromiso, además, podía condicionar a la bicolor de cara a la Copa América 2024, torneo que disputará previo al reinicio del proceso clasificatorio. Con su participación ya garantizada en el certamen por ser miembro de Conmebol, a Perú solo le resta definir qué grupo integrará y contra qué rivales se enfrentará. Para ello, era relevante conocer de qué bombo sería parte para el sorteo, un aspecto que quedó fijado después del resultado obtenido contra los llaneros. Según su posición en el ranking FIFA, a la selección peruana le corresponde el bombo 2 para el sorteo de la Copa América 2024, el cual compartirá con Uruguay, Colombia y Ecuador. Con estos equipos no tendría opción a enfrentarse en fase de grupos de la Copa. Si la blanquirroja perdía contra Venezuela y Chile le ganaba o empataba ante Ecuador, la roja hubiera desplazado al combinado incaico al bolillero 3. Sin embargo, como nada de esto ocurrió, todo se mantuvo igual. La fase de grupos de la Copa América 2024 se sorteará el próximo jueves 7 de diciembre, desde las 7.30 de la noche hora peruana, en Miami. El torneo se jugará con 16 conjuntos, divididos en cuatro series de cuatro equipos cada uno. Los dos últimos cupos saldrán de los ganadores del repechaje en la CONCACAF Nations League, Canadá contra Trinidad y Tobago y Costa Rica vs Honduras.